Bien, ya estamos grabando Acá los guachiturros Los guachiturros y el venzo del CNDF ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenido Tito Moncalvi Hola Estamos acá No, nada vos, ¿Qué vamos a hacer? Una canción ¿Para quién es? Para ella Para ella, para vos Para vos, mamá Que me haces llorar Feliz Día del Padre Para todos los padres El domingo Feliz Día del Hijo Para vos mancha Mancha Pum Va a cantar Franco Una canción súper tierna Romántica 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 Es mágica No, esta canción Esta canción surgió en un grupo que en su momento fue mágico ¿Cómo era que decías? Pues mágico Que tal Que nada Entonces A Renzo me gusta Es un trío de dos personas Vamos a cantar una bella canción Este tema se llama Que lloro de Agrupación Marín Y va a ser cantada por acá Por Franco Devita Y de Dalec Quédate en el cocinio Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si cada vez cubra No, esa cara, Paloma, que estoy ganando. Hola gente querida, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Franco. Hola, Renzo, ¿cómo estás? Ahora sí me vas a arrancar. Hemos hecho 17 videos más o menos para cantar el tema. Pajereando, ¿no? Pajereando, ¿no? No, no. Es raro que no me hayan inscrito. Es raro. No, pero no, es raro porque no le contesté. Una de dos. Ya te avisamos. ¿Sabés que estamos viendo que Renzo contestó en WhatsApp? Tenía WhatsApp, tenía. Estamos grabando. Mira quién es. Para que vean que no me escribe nadie. A mí que solamente me escribe Winnie Baratés. ¿Qué te dice? No sé, un audio. Dicen y me lo seguí. Vamos a escuchar el audio. Acá. Al final el Cusca Mocha de Franco, de Gonzalo, ¿cerró el teléfono nomás? ¿Qué historia? No lo encuentro ni por Facebook ni por WhatsApp. Bueno, esta vez es un problema que tuvo el hermano de Franco acá, que cerró el Facebook, cerró el WhatsApp. Y creo que rompió el celular también y todo, porque no lo encontramos. Pero tan le importa. Vamos a cantar una canción. Vamos a ponerle alegría. Y es una canción que dice más o menos así. Más o menos. Ah, no era esa. No, arrancá con Fa. Con Re. Bueno, ¿me seguiste? Con Re, con Re. Ay, me muero. Ok, va, loco. No, no. No podés. Dale, boludo. ¿Qué no te? Esperá, es otra. Vamos a arrancar, porque si no después no me tocamos la risa, no grabamos, ¿no? Dale, Franco. Bueno, espera. Ay, no, no eres. Dale. Va a ser Re, boludo. Bien. Re, boludo. Quédate un momento si no mires hacia mí, que no podré montar si clavas tu mirada que me hiera el cuerpo me ha pasado antes que no pueda hablar y lloró. Vamos a hablar del palo de la selfie. Esto. A Chicalo. Eso. ¿Vieron? ¿Vieron que ese? Sirve para muchas cosas. Ajá. Como para ti, Renzo. Viste, porque si vos, yo no he visto, obtenés el mismo resultado con un amparo. Sí, aparte estoy usando la mano ahora. ¿Por qué uso la mano? Tenemos el palo de la selfie. Hola. ¿Por qué me sacaste el cuadro? ¿Por dónde me dejaste el cuadro? Porque era feo, Renzo, y ahora también. Ahí atrás mío, acá, ahí, tenía el cuadro mío, ese que era rubio yo. Cuando era rubio. Pero sigue siendo feo, ¿no? Ya, era rubio yo, ¿no? Ese era yo cuando era ese. Pero sigue siendo feo. Me lo sacó, porque dice que el fondo no sé qué verde para poner otro fondo. ¿Qué cosa podía hacer en el palo de selfie? ¿Qué podía hacer en el palo de selfie? Porque lo único que digo, pago 500 pesos para sacar. Mi pregunta fue, el video me pregunta que sale y surja este video, ¿qué podía hacer con esto para pagar 500 pesos? Eh, ¿qué podía hacer con eso para pagar 500 pesos? Pago 500 pesos para sacarse una foto con un celular que no lo usa para sacar foto. No, en realidad lo uso por WhatsApp. Dígame, ¿no? ¿Puedo decir con quién es el WhatsApp? No. No digo nada. No puede, ¿no te da la lista? No preciso hacer una lista, preciso hacer una sola persona para reminorarte de todo el video. ¿Ciérate? ¿Por qué? No, nada, queríamos saber qué opinan ustedes sobre qué hacer con el palo de selfie. Aparte, mirá, es una buena idea. Es un invento que inventaron Chino. Chino hasta las patas. ¿Por qué es el conto a Chino? Mirá, acá lo estoy desenroscando, así de a este muchacho que me lo tuviera acá. Todavía no funciona. ¿Ahí? Ahí está. Ahí se me cayó el celular. ¡Se cae el celular! Ahí se terminó de caer el celular. Pero no importa. ¿Tranco me va a dar el Galaxy este? Sí, este. Bueno, estamos aburridos. Queremos hacer algo. Estamos aburridos. Queremos hacer algo. Me mandamos un mensaje a Willy que viniera y no vino. Y no vino el solúo. Dice que está haciendo masaje. Un saludo para Willy. Está haciendo masaje. Todos queremos un trabajo así. ¿Qué me masaje? Willy, masajeame esta. No sé si vamos a subir este video. No vamos a subir nada porque no hablamos de un carajo. No hablamos de una mierda y estamos más a un amigo. Pero lo vamos a compartir con nuestros amigos. ¿Está? Vamos a mandar un saludo a todos nuestros amigos. Aquí le mandamos a Rubio. Rubio. A Willy. A Rubio. A Anto. A Willy. A Anto. A Lucho. Lucho. Lucho Patron. Lucho Patron. Eh. A Sebastián Lachia Silva. Si va a tirarla Giolea Silva. Si va a tirarla Giolea Silva. E in teni te la bomba tropical. ¿Está viendo? ¿Qué es un desdobio Giolea? Es desdobio Giolea Silva.